Para ir a las olimpiadas, para todo lo que hay detrás y todo el aparato deportivo, pues está también un poquito en pañales, porque también la gente que está dentro de, pues no patina, y la gente que patina que está dentro de, pues nada más está ahí como haciéndose, haciendo el agosto, y tratando de no conectar a la gente que sabe de skate. Pues que al final está aportando. Y que puede ayudar a, no sé, a educar más a los patinados que están yendo a los olímpicos, o sea, hacen cosas y errores garrafales como de que hasta se pelean en las concentraciones con otras delegaciones, ¿me entiendes? O sea, cosas así que dicen, no mames. Sí, o sea, todo lo opuesto a tratar de ayudar, güey. Más bien, o ayudar, güey. Antideportivo, todo eso. Claro, y si Veneno te dice que estamos 15, 20 años con referente a la industria, imagínate nuestros patinadores cómo están, güey. Y que aparte tengan a gente que no los respalda y que vayan a hacer, pues que no se dediquen en realidad a lo que es, porque el talento mexicano de las patinetas, o sea, está increíble, o sea, no, la gente va a preguntar por qué no hay patinadores mexicanos en las olimpiadas para este París 2024, porque desafortunadamente nuestra federación, es un tema muy grande, pero es un desmadre, ¿no? Y aquí es lo mismo que cualquier deporte, sabes quiénes son los chingones y sabes quiénes son los que no están haciendo nada. Y lo bonito de la patineta es que es uno, güey. Aunque llevemos a uno, ese uno se va a rifar, pero ahí está todo el pedo de la burocracia, bla, 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 lo que la patineta siempre ha tratado de no meter, ¿no? Ahora con las olimpiadas, pues sí, la patineta está chido, es un deporte nuevo, pero para mucha gente, nosotros no, porque te digo que somos más abiertos, siempre tendemos, pero para mucha gente, el que la patineta haya entrado a las olimpiadas es una ofensa, güey. ¿No? Para los patinadores que se sienten de hueso colorado, los que llevan, bla, bla, bla. Ah, claro, los que dicen, ahora ya es poser. Sí, exacto, exacto. Ah, güey, que también son los güeyes que ni siquiera se levantan a patinar, ¿no? Ajá, sí, ah, no, no manches, yo patinaba antes porque no. Pero ahora ya no, porque la neta no. Yo patinaba antes, pero ahorita que salen la tenera. Antes era bien con la patineta, era bien para la patineta. Ya me caga, pinches posers. Pero antes ese güey pensaba que iba a tener a su esposa, a sus hijos, y trabajar de ese pedo, ¿no? Ahora lo bonito es que la gente, pues, sabe que la patineta puede ser algo que lo ayude a potencializar ya las cosas que, por ejemplo, que quieres ser tatuador, la patineta te ayuda un chingo, ¿por qué? No solo porque, o sea, obvio no te ayuda, ¿no? Si eres tatuador porque te rompes tu madre. Pero te ayuda a conocer lo que hacen otros artistas, porque muchos tatuadores les encanta el pedo, güey. Muchos músicos les encanta el pedo. Entonces, involucra tantas ramas del pedo de lo que nos gusta que al final es algo que te hace ser mejor ser humano, güey.